Muy buenos días, Dios los bendiga a cada una de ustedes, a todas mis queridas colegas y compañeras del mundo entero. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí conmigo todos los días. Les agradezco un montón de todo corazón, yo sé que ustedes están conmigo. Muchísimas gracias y a todas aquellas que son personas nuevas en la comunidad de Olguita y las costureras del ataque, yo soy de Ecuador. Me falta hacer un vestidito para ese maniquí, igualito, voy a tomar las medidas y vamos a hacer, algún rato nos ponemos a hacer un vestidito para que ustedes aprendan a hacer para sus hijas y sus nietas. Bueno, ayer vimos el patronaje de una blusa que le transformamos a vestido y hoy vamos a confeccionar. Resulta que ayer estuvimos, bueno, más tardecito les comparto porque todavía me falta arreglar ciertas cositas para que ustedes vayan viendo cómo está quedando mi taller. Ayer he pasado todo el día arreglando, arreglando y todavía nos falta un poquito de arreglar. Bueno, vamos a ir a la confección, como siempre digo, vamos a la acción, vamos a la acción, ya dejemos de tanto bla, 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 pero vamos a confeccionar. Bueno, aquí tengo ya, ya está. Estos son dos tiritas del sesgo. Aquí está el vestido. Yo ya cosí los tirantes donde puse ya planchado los tirantes. Ah, ya, gracias. Unos tirantitos. Bueno, como tenía la tela lo corté todo el largo y después me voy a probar y de ahí vamos a unir los tirantes. Los tirantes fácil. Ustedes se prueban el vestido y alguien que les ayude sujetando los tirantes y ya tiene. Bueno, esto ya le corté de tres y medio, le cosí al ancho del pie y da la vuelta y lo que quedó, quedó de ancho. Vamos, primero voy a unir los sesguitos, ¿sí? Siempre se corta así inclinado para unir, ¿sí ve? Ahí sí se nota, ¿no? En negro. Inclinadito. Y ahí vamos a unir este sesgo. Perfecto, se ve perfecto. Ahí, mire. Entonces ahí vamos a unir de la siguiente manera. Ya también quiero ver si compro una lámpara para poner aquí en la máquina para que esté más clarito con la luz. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Hemos unido el pedacito, el sesgo y ahora vamos a proceder a coser. Vamos a empezar por la parte delantera. Vamos a empezar por la parte delantera. Me voy a poner mi alfiletero. Vea, ayer que estaba arreglando, encontré un poco de alfileres y ya se me llenó. Pero la verdad que sí se han perdido algunos. Siempre se caen y se desaparecen. O se salen estas bolitas y ya toca botar. Bueno, vamos allí. Esta es la parte delantera, ¿sí? Ahora, vamos a coger primerito el tirante, ¿sí? Recordarán que siempre tiene una costura. Aquí está la costura. Entonces la costura tiene que quedar por dentro para que quede todo así bien lindo por el derecho. Entonces lo bien bonito por el derecho le vas a poner al lado derecho. A ver, vamos. Quiero poner acá. Ahora, así, pongo así, debo inclinar un poquito. No totalmente recto, sino un poquito inclinado. Mucho lo incliné. Al principio vamos a cortar apenitas el inclinado. Eso. Ahí está la otra. Ahora, los dos tenemos que cortar a la misma distancia. Allí. Entonces, ya una vez hecho así, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir esta piecita. Allí. ¿Más también de este lado o del otro? Yo creo que acá. Pásale acá a la cámara porque le tapo con mi mano. Eso pone luz en el celular. Vamos poniendo al filito. Allí. Allí. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, voy a poner el sesgo. Recordando que esta parte es de la sisa. ¿Sí? Que no se les vaya a estirar. Vamos a poner el sesgo. Los ponemos así. Primerito vamos a poner el sesgo. Ahí. ¿Sí? Que no se les va, no se les estire. Si es posible, un poquito metiéndole así. Allí. Allí. Como es en punta, No podemos, cuando es en punta, no podemos dar las puntas así de una. Bueno, yo trabajo así. Si hay alguien que puede hacer una sola, que me diga cómo hacer. Porque yo todavía no lo puedo hacer así. Yo lo hago por separado. Yo creo que sí. Yo creo que sí pueden hacer los que utilizan en tela deportiva o en tela de algodón. Lo que pone en esa piecita, los sesgos hechos. Creo que ahí sí. Pero yo estoy utilizando, voy a poner sesgo perdido. Yo lo digo sesgo perdido porque no se va a notar el pedacito que estoy poniendo. Va a quedar por dentro. Cuando sesgo perdido se inicia por el frente, ¿verdad? Sí, por el lado derecho. Derecho. Derecho, derecho y después vamos. Ahora, vamos a pasar un pespunte. Vamos allí. Como que acércale un poquito, mi hija. Como que está muy lejos. Bájale un poquito más la pata de acá. No tenemos como un brazo, ¿no? Como un brazo que se estire. A ver. Ya. Ahí, vea. Tenemos cosido. ¿Sí? Ahora vamos, lo que vamos a hacer. Antes de terminar, vamos a verificar que los dos deben estar del mismo. Eso me olvidé. Antes de pasar, hay que verificar. Me parece que se me fue un poquito mal. Veamos, veamos, veamos primero. Veamos, veamos. Ya. Están los dos iguales. Ya. Están bien. Entonces, vamos a hacer, antes de que, una vez que cose, antes de pasar la puntada, puntada de, el pespunte, le mides, ¿sí? Que los dos deben estar igualitos. Viramos. De esta manera, viramos y volvemos a virar. ¿Sí? Sí. Sí. Allí. Entonces, ahí el tirante lo van a sacar. No vayan a agarrarle con todo el tirante. Ya. Nos tiran ahí el tirante. Igualamos. Igualamos. Ahí queda. ¿Sí? Miren. Cómo quedó. Y cómo quedó. Ahora, de la misma forma, vamos a hacer acá. Viramos y volvemos a virar. Dice Marisa, vienen unas lámparas LED como un brazo, justamente ahorita para la máquina. Ay, gracias. Y un asunto para dibujar. Muchísimas gracias. Ya voy a buscar, entonces, en dónde. ¿Dónde lo conseguiste tú? ¿En qué sitio, tal vez, donde venden lámparas? No sé. Si puedes ayudarme con esa información, perfecto. Si eso, si era como un bracito para acercarle acá, para que se pueda ver bien. Yo sí veo, pero ustedes no, porque como estamos detrás de una cámara, no. ¿Le cortan el sobrante? El sobrante le cortan. Y listo. Ahí está. Vamos viendo cómo nos va quedando. Ya. Miren. ¿Sí? Ya hemos hecho la parte de la sisa. Ahora vamos a hacer la parte de aquí del centro. Vamos a ver si me sale de aquí. Sí. Justo. Con las justas me sale. Entonces, vamos. Pasamos al principio como un centímetro. ¿Sí? Vamos a pasar un centímetro del filo. Y empezamos ahí. Como no es tan, tanto el B profundo, entonces voy a coser de una. Le voy a, como que un poquito, al rato de coser de una, como que va a quedar un poquito redondo. No va a quedar tanto en B. Le voy pasando despacito y de ahí le doy la vuelta a esto. Vamos a verificar. Vamos a verificar que estén a la misma distancia porque a veces se meten un poquito. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora, igualito. Aquí en el centro vamos a hacer un piquete. Y vamos a pasarle el pespunte. Esto le ayuda a dar la vuelta. El pespunte, lo único que va a hacer es ayudar a dar la vueltita asentando la costura para que cuando tú vuelvas a virar y pasar ese pespunte ya con tu blusa, te da un bonito acabado. Solo para eso sirven los pespuntes. Ahí está. Vamos a cortar todos los hilos y empezamos. Acá está como más angosto, acá como que le cosí muy al filo creo. Ahora. Le voy a rebajar un poquito. Ya no puedo ir más allá con la cámara. Sí. Voy mejor a sacar el trípode. Ya, ya. Ahí. Ya. Ahora sí. Así ven que aquí está, aquí está el tirante y aquí está el pedacito. Entonces vamos a virar. Sí. Vean. Van a virar. Esto lo vuelven, acomodan así bien bonito. Acomoden así bien bonito y de ahí vuelven a virar. Sí. Así. Que va a quedar justo ahí, vean, con el tirante. Y ahí lo van a meter. Mira. Ahí. Ahí. Olguita, el pespunte lo doy en la tela, en la preta o en el sesgo? En el sesgo. Que pego. Ajá, en el sesgo. Virando la costura con el sesgo. Va en el sesgo. Ahí mira, bien bonito. Creo que no le agarré el sesgo. Perdón ratito. Voy a zafar. Si no lo agarré. Si no lo agarré. Ya me di cuenta que no lo agarré. Bien. Vamos. Miramos. Sí. Mira. Y vuelven a virar ahí. Ahí queda. Aplastan bien. Como nuestro dedo está muy, muy grueso para sentar. Entonces, ustedes ajusten. Ahí está. Vamos. Vamos. Mira. Igualito acá. Miramos un sesguito y vuelven a virar. Sí, y ahí quedan. Está listo ahora sí. Mira. Sí, ahí está. Hemos hecho la parte delantera. Sí. Vamos a limpiar las prendas. Limpiar la prenda es cortar todos los hielos. Limpien. Ahí está. ¿Ya? Ahora sí. Listo. Resulta que yo les dije que en la parte de atrás iba a poner un elástico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que les dije que iba a poner un elástico aquí. ¿Dónde está la parte de las patas? Esto. Voy a mandar un elástico no tan ancho porque tampoco quiero tan ajustado el vestido. Entonces vamos a cortar primero el elástico. Voy a traer el elástico. Ahí, espérenme un ratito ya. Vamos. Este está perfecto. ¿Ya? Que no sea hasta la mitad porque no quiero tan ajustado. Estoy poniendo de la mitad unos... Ahora vamos a exactamente ver cuánto porque no quiero tan ajustado. Ya. Doblemos y vamos a medir cuánto. Ya. De la mitad estoy pasando cuatro más dos seis dedos. De la mitad seis dedos. ¿Sí? Ahora esto voy a coser directo. Es de un centímetro y medio. Vamos a coser en la... en el... en la máquina o verlo o... ¿Cómo le dicen ustedes? Hay muchos que lo llaman como remachadora, creo. No sé. ¿Se acuerdan de Daniel Sebastián? Empezaba y pasaba. Ya estaba al otro lado. Ja, 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 ja. yo a ese nivel no llego para que como van a saber para que queden igual ustedes hagan esto pongan aquí alfileres como un centímetro antes sin estirar y de ahí estiran estiran y ahí se reparte el elástico en partes iguales solito se estira ahí queda igualito en partes iguales entonces ahí vamos cosiendo asientan ahí ahí vamos antes de llegar sacan el alfiler no se les vaya a pasar porque ahí sí ahí sí la canción lo friegan a la cuchilla ya ahí está ahora vamos a la máquina recta hacia pie mija hacia pie un ratito pisaste el micrófono ya vamos ¿qué hacemos aquí? ya tenemos ahí la espalda vamos a coger el el delantero al filo del elástico que está y lo vira ahí está el elástico y ahí lo van a virar ustedes ahí sí y ahí vamos a coser ahí dice que es rana para ramiar ¿cómo? rana para ramiar ¿qué será? así le llaman la la a mis lentes como sigue todavía cuando tenga dinero me hago lentes todavía no tengo así que sigo con estos viejitos se me rompió la pata sí ahí está ya entonces vamos allí 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 sí y vamos a coser esto yo ya tengo el hábito de coger con mi mano derecha la tela y le voy un poquito estirando para que no se te vaya metiendo en los dientes un poquito de flojo sino que salgan las partes iguales cuando tú sujetas así de los dos lados te coces recto cuando eso es ya mi forma de coser ya me he hecho ese hábito si pero le veo que la aguja está de cosí lentejuelas como que se ha despuntado como que no me está pasando bien debo cambiar ya de aguja pero no me está no me está dañando la tela por eso estoy cosiendo con eso si no ya hubiese cambiado vamos acá igualito igualito viran y vamos ahí está dices que ya le ha pasado igualito los lentes tú si así como dice pero si me ha durado bastante tiempo mis lentes recuerdan aquí que me faltó un pedacito que el lugar sale así recto le hice pero ya como es para mí no hay problema lo voy a meter al filito le saco a la esquina acá le meto un poquito más ancho la costura ya lo dejo para mí dice María Olguita buenos días le cuento yo tengo miedo al cortar tienes que arriesgarte tienes que confiar en ti mismo confía en ti mismo y corta tienes que arriesgarte porque si uno no arriesga y cómprate una tela baratita pongamos que te salga un poquito mal por eso si quieres hacer en busto mides el contorno de busto total y de ahí aumenta de más 4 centímetros te va a quedar perfecto no tengas miedo tómate bien y de ahí sumas más 4 te va a quedar bien te va a quedar bien cómprate una tela no muy cara arriesgate y de ahí te pruebas te va a quedar bien tu blusita no pierdas la fe y ten fe en ti confía en ti que así podemos imagínese si el miedo nos va a ganar no nos tiene que ganar el miedo no el miedo no nos va a ganar nosotros tenemos que ganar al miedo así que levántense mujeres valientas son muy valientes hombres valientes nada de que el miedo al miedo hay que pisar párense fuertes, firmes confíen en ustedes, en su trabajo, en lo que hacen no se deje del miedo dominarse no nada el miedo haz algo sencillo no muy cómprate una tela económica y ahí practica te va a salir bien y ya la próxima ya con más seguridad lo vas a hacer no te dejes ganar por el miedo tienes que arriesgarte dice la silla y el guita entera rígida siempre se pone más 4 centímetros del contorno total de busto le vas a sumar más 4 te va a quedar perfecto ya miren ahí está vea estaba cosido así dobladito le das la vuelta y ya te queda y una vez voy a ir poniendo mi etiqueta cuando vaya virando el curso el curso del taller en Colombia dice que está llamando el número pero no contesta debe escribir al whatsapp debe escribir por whatsapp no le van a contestar llamadas solo por whatsapp por favor porque a veces están ocupados están haciendo otras cosas entonces o están viajando por ejemplo mi esposo cuando estamos viajando ese teléfono suena y a veces está en la carretera no puede contestar porque no puede manejar y contestar o a veces estamos en la carretera y no entra la señal entonces tampoco porque hay ciertas partes que no entra la señal ya vamos aquí está la mitad doblan en el elástico la mitad ¿sí? porque en la mitad voy a mandar mi etiqueta ya bueno ahí vamos a antes de coser vamos a ponerle la etiqueta entonces damos la vuelta ¿sí? y ahí vamos a coser vamos ahí ahí jalas así bonito estiras y ahí sí coses donde estaba la mitad aquí si quieren poner el etiqueta igual se pega así ajá el mío es de coser a los costados lo voy a poner ahí acá también la puntita la voy a virar ahí sí ahí más de la cintura o más se pone bueno sí dependiendo de los elásticos si el elástico es muy flojito tienes que poner la mitad de la cintura pero si es un elástico bueno un poquito más unos 7 centímetros más porque más de la mitad más de la mitad unos 7 centímetros más de la mitad porque como es bien firme no se estira mucho y te puede ajustar pero siempre la mayor parte se pone la mitad o sea depende del elástico son buenos elásticos ajustan si está eliminado en el grupo de costura es porque facebook le sacó del grupo o sea usted debe volver a ingresar como lo hizo la primera vez para volver a ingresar al grupo porque nosotros no eliminamos ni agregamos a nadie sino eso ya depende de facebook ya está listo miren cómo va quedando ahí está vamos a hacer la pruebita para que ustedes vayan viendo una vez que está así ya pueden hacer la prueba yo me voy a poner voy a poner esto acá o tú me enfocas y tú vas describiendo toma tú vas voy a poner encima de la cruz dice patricia si en el busto aumenta si aumentamos en el busto aumentamos en la cintura y cadera también o no solo en el busto ahora también depende de ustedes si quieren por ejemplo quieren a la pegadito a la cadera no le aumenta ahora si ustedes quieren flojito también pueden aumentar 4 centímetros y en la cintura también si quieren flojito también la aumenta eso ya depende del gusto de cada uno pero en el busto si les recomiendo 4 centímetros en tela rígida a todos ahí les queda bien voy a alzar esto y voy a ablandar ya ahí vamos a donde puse el micrófono está bueno ya miren queda perfecto el busto si ahí está se acuerdan que yo no quería yo no quería bien profundo ahí está entonces ahí ustedes pueden rogar a sus hijos a alguien que decir por favor dame cogiendo con con la filita con un alfiler y todo va a pasar a ver podrás no creo bueno ustedes le van a rogar que les de cogiendo o si no le hacen lo que yo les decía unir en el centro pueden hacer hasta una puntada y de ahí hace uno solo acá o pueden hacer cruzado así eso ya depende de cada uno depende de cada uno de ustedes como quieran hacer si puede hacer cruzado pueden hacer de una sola si y ya alzamos el dobladillo y ahí está si ahí está se me está cayendo porque no tengo sujetado aquí si entonces como yo no quería tan profundo el escote si no quería tan profundo el escote entonces para mí está perfecto ahí si ahí entonces ya saben si ustedes quieren más profundo ya saben cómo deben hacer para que les quede súper bien si y ahí ustedes alzan el dobladillo y ya tienen su vestido para la playa o el vestidito para la casa si entonces hemos aprendido solo tienen que alzar el dobladillo y sujetar como les dije cuando mi hija me está ayudando no me puede sujetar porque está con la cámara cuando ya después le digo mi hijita dame poniendo ahí el sitio que quiero donde quiero para que me quede bien y ya listo entonces hemos aprendido el día de hoy cómo confeccionar este vestido si súper sencillo fácil que tú puedes tú puedes hacerlo de una blusa lo puedes transformar a vestido que es súper sencillo así que hemos aprendido a hacer transformaciones si por eso muchas veces digo de una blusa se puede hacer un vestido si sigan compartiendo los videos para que muchas colegas puedan aprender a hacer este nuevo modelo chao bendiciones